Hola mi gente, buenos días a todos, muchas bendiciones. Hoy les traigo una receta de frijoles bayo, receta cubana. Lo pueden hacer también con frijoles colorados, aunque después subiré también recetas con frijoles colorados. En este caso ya lo primero que vamos a hacer es que vamos a poner los frijoles en agua. Por una taza de frijol yo pongo tres tazas de agua. Le pongo una hoja de laurel, media cucharadita de bicarbonato, porque el bicarbonato como que le quita un poco la acidez y como que lo blanda mejor, según me decía mi difunta abuelita. Vamos a coger unas costillitas de jamón, de cerdo, o si tienen un pedacito de panceta, o en este caso también lo que voy a ponerle es que le estoy quitando las impurezas a una patica de cerdo. Pero ya esto es opcional, esto es si a ustedes les gusta, se la pueden poner, si no, no se lo pongan. Le estoy dando ahí más o menos una media hora, ya le voy a quitar todo, le bote esa bola en agua y la vamos a poner en olla de presión más o menos unos 40 minutos o 35 según el frijol que cojan, que dureza tiene. Lo vamos mirando. Y entonces lo primero que vamos a hacer es poner nuestros frijoles en la olla de presión, boto lo que es el agua de las paticas y ya regresamos cuando estén blando y empezamos a hacer nuestro pochado también. Vamos a ir haciendo nuestro pochado. Vamos a poner, normalmente en coa casi siempre se usa la manteca de cerdo, yo voy a poner un poquito, le da un gustico espectacular, más o menos una cucharadita bien llena, bien rebozada, pero también le voy a poner un poquito de aceite. Vamos a poner nuestro tocino para que le dé sabor, para después ponerlo dentro de los frijoles. Vamos a poner el ajo, la cebolla, el ají, si tienen cebollino, le pueden poner, o ajo porro como se le dice en coa. Vamos a poner el orégano. Esto es el ají cachucha, para las personas que no lo conocen, de no tener ají cachucha, pueden usar el pimiento rojo o verde, ok. De todas formas lo dejaré escrito, los ingredientes siempre en la cajita de descripción. El tocino le da un buen gusto a los frijoles, después que se derrita aquí un poquito, que se haga un poquito, si quieren lo pueden sacar o se lo pueden poner a los frijoles también. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y vamos a esperar a que se poche unos 3 o 4 minutos a fuego bajo, para que se poche bien y se haga bien rico ese sazón. Ya cuando lo veamos así, vamos a poner, por lo menos yo muchas veces lo hago así, ustedes lo pueden poner después, directamente ya a los frijoles. Voy a poner la zanahoria y las papas. Yo quiero decirle que no siempre se encuentra la zanahoria, en muchas partes, ¿verdad? No siempre se encuentra. La calabaza sí se la voy a poner ahora ya al final, igual que la calabaza, no siempre se encuentra. La papa hace como 6 meses o 5 meses que mi hija me dijo que no veía papa, estaba en falta. Por eso le digo, pero esto es opcional, si desea se lo pueden poner casi siempre, los frijoles valles o colorados, le ponemos un pedazo de calabaza, un poco de papa o lo que encuentre uno, ¿ok? Vamos a poner un poco de puré de tomate o pasta de puré. Yo siempre le doy aquí un poquito para que coja todo ese sabor. Vamos a ponerle un poquito de azúcar para contrarrestarle un poquito lo que es la acidez del tomate. Vamos a ponerle el pimentón, esto es opcional si lo encuentran, y el comino. Vamos a ponerle un poquito de vino sin. Vamos a esperar a que se poche un poquito para también agregarle un poquito de vino sin. Cada vez que ya esté nuestros frijoles blandos, como verán ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a echar nuestro pochado vamos a revolver recuérdense que le puse salsa en el pochado o en las verduras cuando estábamos haciendo el sazón, tenemos que probar de salsa si necesita más le ponemos, si no no recuérdense que tiene tocino y el pedacito de costilla ahumada que le puse de jamón también es un poquito salada voy a ponerle ya también la calabaza, ya para que se haga ya vamos a bajar un poquito el fuego vamos a tapar vamos a dejarla por unos 12 minutos 12-13 minutos hasta que se ablande la calabaza, papa y la zanahoria y ya regresamos ya para ver nuestra receta cubana terminada frijoles bayos como van nuestros frijoles yo le quiero decir algo que se me había pasado ahorita y disculpen el tocino yo solo lo dejo ahí pero después ya lo saco es solo para que le dé el sabor cuando quiero comerlo pues lo pongo desde el principio con los frijoles para que se ablande ok, es que se me había olvidado disculpen pero este ahorita ya yo lo saco de acá de los frijoles y ya vamos a servir para ver la terminación de estos ricos frijoles bayos bayos como se le llama en mi país que queda espectacular bueno mi gente hasta aquí la receta cubana frijoles bayos o pinto como se le llama en muchas partes estas recetas, estos frijoles se pueden acompañar perdón estos frijoles se pueden acompañar con arroz o también con rebanadas de pan así que solo me resta decir que comenten que espero que les haya gustado la receta desearles un buen día muchas gracias a todas las personas que se están suscribiendo y a mis suscriptores y mandarle muchos saludos y bueno como siempre digo mi gente si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta chao mi gente